No es para dejarlo guardado, no es para encerrarlo en una jaula aburrida. Te estoy robando el corazón, no es para luego perder y salir corriendo cuando estoy seguro de que ya sea mío. Si me voy a perder, quiero cerrarme contigo. Te estoy robando solo de un bar, como una vieja ciudad, como un banquino. Si me voy a perder, quiero cerrarme contigo. Te estoy robando el corazón, no es para dejarlo guardado. Si me voy a perder, quiero cerrarme contigo. Te estoy robando solo de un bar, como una vieja ciudad, como un banquino. Y si me voy a perder, quiero cerrarme contigo. Y si me voy a perder, quiero cerrarme contigo. Y si me voy a perder, quiero cerrarme contigo. Vamos a volar a cualquier ciudad, a La Habana, o a Quito, o a Bogotá. Vamos a París, vamos al Perú, vamos donde tú quieras. Y si me voy a perder, quiero cerrarme contigo. Si no me queda encontrar, voy a venir a buscar Con tu destino Si me voy a perder, quiero soltarme contigo Si no me quiera contar, si quieres cuartos de mar Venir conmigo Adiós